Vamos a ver. ¿Saben lo que son las leyes o no? Las leyes ellos, las leyes de tráfico, dicen no podíamos de 60, no podéis... No podéis robar, no podéis matar, si te matas te metes en la cárcel... Bueno, pues no hay ninguna ley, ninguna. Ley prohíbe ninguna. Aprenderse las cosas, cosas que te explique, mientras el profe las va explicando. Ninguna ley lo prohíbe, ninguna ley, ni ley humana escrita en un papel ni ley física. No hay ninguna ley física, hay una ley física que dice que cuando tú das a un cuerpo, cada vez se va. Bueno, cada vez es dentro de la Tierra, porque el centro de la Tierra está ahí abajo. ¿Vale? Pues no hay ninguna ley, ni humana, ni física, que impida que tú puedas hacerlo. O sea que, si no hay ninguna ley que lo impida, quiere decir que puedes hacerlo. Y eso solo requiere de voluntad, concentración... O sea, primero tienes que querer hacerlo, luego ponerte a hacerlo, y luego mantener el esfuerzo durante 5 minutos que voy a tardar en explicarte. A ver, yo he visto gente que lo hace. Y no lo hace porque sea extraordinariamente inteligente, ni porque sea, ¿cómo es? ¿Cómo lo llaman ahora? Con altas capacidades. No. Solo lo hacen porque quieren. Tú puedes estar viendo una película y disfrutarla. O puedes decidir no estar dentro de la película y no enterarte de nada. Pero eso solo depende de ti. No miras a la pantalla y ya está. Yo te digo que si miras a la pantalla, te vas a acordar. O tú ves una película y luego no te acuerdas de nada de lo que ha pasado. Te acuerdas de todo, ¿no? O este es el malo, este se llama no sé qué. Este es el amigo del Capitán América, que luego lo cogen los malos. Y lo vuelven malo, pero luego se pelea con él. Y al final se da cuenta de que es su amigo. Y lo salva. Ya te cuenta al final la película. Pero bueno. Lo igual que yo me acuerdo de la película que vi hace dos días. Me acuerdo perfectamente de lo que pasa y lo que le dice uno al otro. Bueno, tú te puedas acordar de esto después de verlo. Una vez. Yo no necesito ver Capitán América siete veces para acordarme de lo que pasa. No lo necesito. Entonces yo te lo voy a explicar y ya te lo vas a saber. Para siempre. Lo que no te sepas ya, vamos. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Venga, del perímetro. O sea, que sería cuatro veces el lado. Lado más lado, más lado más lado, cuatro veces el lado. ¿Y el área? El lado por lado, que es el lado al cuadrado. Aquí todavía no te han enseñado el cuadrado. L por L. Lo has grabado ya, ¿no? El perímetro es la suma de los lados. Yo el perímetro es que no me hace falta que me lo aprenda. O es la suma de los lados. El área, a lo mejor. Un rectángulo. Cuya base mide. B, por ejemplo, en la altura H. El perímetro es la suma de los lados. Es decir, sería B más B, más H más H. Este más este, más este, más este. B más B es 2B. Una patata más una patata son dos patatas. Y H más H es 2H. Porque un tomate más dos tomates son dos tomates. Y el área. ¿Cómo es el área? Área B por altura. Base por altura. Cuando era así, que había una marca de bici que era PH. Y me acordaba por eso. Un rectángulo era una bici. Para mí. Romboide. Romboide es como un rectángulo, pero tumbado. ¿Vale? Entonces, yo tengo la base. Aquí la han llamado la base B. A la altura, que es esta. La han llamado A. Y este lado la han llamado C. Bueno, pues el perímetro es la suma de los lados. B más B, 2B. Y C más C, 2C. Y el área. ¿Cómo? Perímetro es. B más B y C más C. La suma de los lados. El perímetro siempre es lo mismo. Pero hay que aprenderse lo de memoria. Y el área es igual que un rectángulo. Es decir, si tú con este rectángulo y lo tumbas. Y ahora es lo mismo. La base por la altura. Que aquí la altura la han llamado A. ¿Lo has grabado o no? No lo tienes que dejar para mañana, ni para pasar, ni para ir antes del examen. Te lo puedes llevar a tu casa. Me da igual. Entonces te lo llevas a tu casa prendido. No necesita esta. Ay, que me tengo que estudiar esta. No, me lo sé. Me lo repaso, me lo sé. Pues ya está. A otra cosa mariposa. Entonces, practico unos cuantos ejercicios. Rombo. El rombo tiene. Cuatro lados iguales. Entonces el perímetro es. Esto le llaman. L. Cuatro veces lados. Porque los cuatro lados son iguales. Pero luego tiene otras dos medidas especiales. Que son. Esta y esta. Esta es la diagonal menor. La voy a enseñar aquí. Y esta es la diagonal mayor. Entonces. El área. De un rombo E. Diagonal mayor por diagonal menor partido de dos. Pero no porque a mí me dé la gana. Yo entiendo de dónde sale. Si te fijas. Yo podría hacer un rectángulo. Que contuviera el rombo. Lo veo, ¿no? Y el área de este rectángulo sería. Base. De mayor. Por altura. De menor. Pero lo que hago es quitarle a esto la mitad. Fíjate. Le quito. Este trozo que es igual que este. 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 Le estoy quitando la mitad. Por eso es. Como el rectángulo. Base por altura. Pero partido de dos. Porque le quito la mitad. Si lo entiendes. Más probable que te quedes con ello. Si no lo entiendes. Es improbable. Triángulo. Triángulo de toda la vida. Con sus tres laditos. Le podemos llamar. Aquí le han llamado. B. C. D. Y a la altura. Que es una línea perpendicular a la base. Que pasa por el vértice. Le han llamado A. El perímetro es la suma de los lados. B. Más C. Más D. Y el triángulo. Como área tiene. Base por altura. Partido de dos. Y eso también tiene sentido. Porque si yo cogiera un triángulo así. Tú fíjate que es la mitad de un rectángulo. Entonces si esta es la base. Esta es la altura. El área del triángulo sería la mitad. Base por altura. Partido de dos. Tiene sentido. Yo intento entender las cosas. Cuando las entiendo. Las memorizo. Sin ningún problema. Ahora cuando no las entiendo. El más bonito de todos. El polígono regular. Un polígono regular. Tiene. Un número de lados iguales. Por ejemplo. Estaría el triángulo equilátero. Que tiene tres lados iguales. El cuadrado. Luego está el pentágono. Que tiene cinco lados iguales. El hexágono. Que es este. Entonces el perímetro. Siempre de un polígono regular. Es muy fácil. El número de los dos que tenga. Por lo que mide el lado. Al número de lados. Le voy a llamar N. Por llamarle de alguna manera. Y el área. Es la fórmula más chula de Toa. ¿Eh? El perímetro es. El número de lados que tenga. Por lo que mide el lado. La fórmula del área. Es la más chula de Toa. Lo demás me gusta mucho. El área es. Perímetro. Por apotema. Partido de dos. ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia que hay. Del centro a mitad del lado. ¿Vale? Y eso se me ha ocurrido. A mí me lo he inventado yo. Si yo cojo esta figura. Este hexágono. Lo puedo dividir. En seis triángulos iguales. Y cada triángulo. Tiene base L. L, 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 L. Si te fijas esto del perímetro. Y como son triángulos. El área es. Base por altura. Partido de dos. Por eso queda. Perímetro. Que es todo esto. Por la altura. Que es la apotema. Partido de dos. Pues tú puedes descomponer. Cualquier polígono regular en triángulo. ¿Cómo te ha quedado? También te puedes acordar por una regla mnemotécnica. Una regla mnemotécnica es que te recuerde a ti algo. Yo me acuerdo del papa partiendo. El papa lo parten por la mitad. Con una espada de la cerim. Y se queda ahí. Soy el papa. Y ya solo me queda la última en el círculo. Y el círculo tiene dos. Espérate. Antes de esto vamos a hacer. Solo por practicar. A ver como sale. Vamos a coger un hexágono. De lado 10. ¿Vale? El perímetro sería. Como tiene seis lados. 6 por 10 es 60. Y me voy a inventar la apotema. Me la voy a inventar. Vamos a suponer que mide 8. Nosotros lo tienen que dar. Por ahora. El área sería. El perímetro. 60. Por la apotema. Más 8. Partido 2. Esto da 240. ¿Vale? Vale. Repito. Cuando termine. Te tienes que acordar de esto. No hay ninguna razón para que no te acuerdes. Si estás aquí. Venga. La circunferencia de radio R. La longitud de la circunferencia. Es 2 pi por el radio. dos pierres hay un va por ahí que se llama don pierre que en francés que de francés a español significa don pedro ¿vale? pierre ¿tú no sabes quién era pierre no doy una? ¿tú no has visto nunca los autos locos? unos que van en coche y se la pegan para llegar primero y se hacen trampas y hay uno que lleva un perro que es el lindo pulgoso uy que mal pues es pierre no doy una el ara es pi por el radio al cuadrado entonces si tú tuvieras una bici tú podrías calcular con cada vuelta de la rueda cuántos metros recorre por ejemplo ¿cuánto puede medir el radio de una bici? ¿cuánto mide el radio de una bici? 20 centímetros ¿cuánto puede medir? ¡eh! te que medir más no sé voy a hacer así la rueda pone que mide no sé ¿cuánto puede medir? 3 metros todo tiene una bici ahora pone que mide 100 centímetros radio entonces cada vez que da una vuelta radio tú recorres dos por pi por el radio pi es 314 ese símbolo raro es pi 502,4 centímetros o sea que con cada vuelta que dé la bici tú recorres un poquito más de 5 metros ¿qué te parece? y también puede calcular el área que sería pi 3,14 por el radio del cuadrado y esto da 20.096 centímetros cuadrados que son dos metros cuadrados aproximadamente o sea que si tú quisieras tapar una rueda necesitaría dos metros de tela o de plástico de lo que quisieras taparla por un lado ¿eh? ¿eh?